Las autoridades deben investigar a fondo la situación del INAVIE, no sólo respecto a los 64 millones de pesos de la mercancía que dejaron dañar, sino también sobre las denuncias que están haciendo suplidores actualmente de que están siendo engañados por el INAVIE también, y todos los días hay una denuncia de que las cosas no andan bien en términos de transparencia por ahí. De manera que las autoridades judiciales y educativas deben investigar a fondo esta situación. En segundo lugar... ¿Usted cree que debe de hacerle una auditoría? Sí, no sólo al INAVIE, la auditoría debe hacerse a toda la administración del 4%. Desde el 2013 hasta hoy, cuestión de que sean auditadas todas las gestiones de cada ministro que ha encabezado una gestión a partir del 2013, cuando el pueblo dominicano logró que se aplicara la ley 6697 en términos de invertir el 4% del PIB en la educación preuniversitaria del país. Lo que ha ocurrido en estos días, la ADP lo dijo, aún se llamase a clase presencial, la gente va... Eso va a ser de manera procesual, de manera gradual, aún la terquedad del Ministerio de Educación no lo entienda, y del señor ministro, ¿por qué? Porque hay una realidad con el COVID, porque hay una realidad con los atrasos en las condiciones de los centros educativos, porque faltan docentes, falta personal administrativo, porque hay escuelas de tartaladas, porque el 36% tiene dificultades con el agua, porque el 24% de los centros educativos tiene serias dificultades para garantizarles el distanciamiento en medio de la pandemia. Los padres y madres quieren sus hijos también, de manera que el Magisterio, y la ADP en una muestra de voluntad, de buena voluntad, volvimos, aceptamos las condiciones que planteó el Ministerio, pero el Ministerio es el que no ha ido cumpliendo con la creación real de las condiciones que determinen estar seguros en las escuelas.